Mami. Sí. Hoy tengo a Pancho Céspedes en el show. ¿El reggaetonero? No, mami, ¿qué reggaetonero de qué? ¿Pancho Céspedes? ¿El de la vida loca? Hablando de loca, tu mujer está en el patio con un hombre. Mami, ese es el jardinero. Está regando las plantas. ¿Y tu mujer qué hace? ¿Le está aguantando la manguera? Mami, mami, por favor, por favor. ¿Cómo puedes decir cosas tan desagradables? ¿No quieren que hable? Quítenme las cuerdas vocales. Arránquenme la tráquea. Enciérrenme en un sótano. Tírenme de un barranco. ¡Mátenme! Este show llega a ustedes por cortesía de las Mercedes Medical Z. ¡Qué desastre! ¡Pero qué desastre! ¡Tú cuéntame cómo la cagaste! ¿Cómo fue? ¡Cuéntame tu mayor desastre! ¡Qué desastre! Gracias a todos. Gracias por venir. Buenas noches a toda la gente que nos ve de todas partes. Por YouTube, por Facebook, por donde quiera. Por donde quiera que nos vean. Gracias. Para nosotros es un honor poder hacer esto, poder intentar hacerles reír. Y bueno, aquí estamos en eso y cada noche es un reto. Quiero agradecer a todas las personas que nos escriben y que nos dicen que no se pierde ninguna emisión del podcast, ningún capítulo. Nos cuentan elogiosos comentarios. Gracias a todos por ser tan cariñosos. Buena onda. Siempre hay un hijo de puta que te pone algo desagradable. Pero bueno, eso es normal también en las redes sociales. Pero aquí estamos dándolo todo con mucha buena intención, con ganas de hacerles reír. Un programa pura buena onda para todos ustedes. Y aquí tengo a Iván Camejo. Tú sabes que cuando dije... Gracias, gracias. Cuando dije pura buena onda, metí una escupilla para allá que... Bañó toda primera vez. Que no vas a estar lejos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo estás, chico? Me hubiera aguado el trago. Bien, bien. ¿Cómo vas? Todo bien. Todo tranquilo. Estás en México. Estás en México. Bueno, si me sale sangre por la nariz aquí, quiero avisarnos, asusten, es que estaba en México. Eso le pasa a muchas veces. Pero no consumiste nada. Es por la altura. No, no, no. No, no, solo a la altura. La altura me puso... Estaba tan picante el pozole. No, ¿sabes una cosa? Me ha pasado una de las cosas más increíbles. Yo soy un tipo bastante indeciso. De hecho, cuando yo iba a empezar este programa, hasta la última noche estuve debatiendo. Iván Camejo, Don Francisco, no sabían con quién hacerlo. No, y estaba... A ver, yo fui a México porque mi hija iba a cantar por primera vez. Sí. Pero cantaba el mismo día que yo estrenaba la obra aquí con Beatriz Valdés y Julia Cruz. Entonces, por un lado... Los hijos siempre jodiendo. No podía haber escogido otra fecha, ¿no? No, y los hijos van a ir mandando. Sí. Pero cuando le dije a mi hija, no, que tengo un estreno, dejó de hablarme varios días. Entonces, ya me di cuenta que tenía que ir. Tenía que ir porque para ella era muy importante, que después me di cuenta por qué. El caso es que se lo dije a la chica, a la actriz, a Beatriz Valdés, a Julia Cruz. Le dije, mira, tengo esta situación. Y ella me dijo, las dos son madres. O sea, cómo son las madres. No, 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 tu hija primero. Ve para allá. Fui para allá con el corazón también, un poco el corazón aquí, porque tu obra también es un poco tu hijo. Y tú y mi hija. Bueno, el caso es que me voy para allá. Y mi idea era, llego el viernes, ella canta, y directo me voy al aeropuerto a las 4 de la mañana y cojo el vuelo de las 5 de la mañana y estoy aquí para el estreno de las chicas. Esa fue mi primera idea. Pagué mi billete, pagué mi hotel. Cuando estoy allí, digo, y si querrá también que esté, porque ella cantaba el viernes y sábado. Le pregunto, ¿tú también querrás que esté el sábado? Dice, es muy importante. Cambio el billete, digo, ya no puedo volver el viernes por la noche, sino el sábado por la noche y lo cambio. Digo, bueno, por lo menos veo la función del domingo. Cambio el billete con el pago de la, el cambio de tarifa, de la cosa que uno tiene que pagar. Y dije, bueno, todo está bien, vengo. Pero después me puse a pensar. Pero el mismo piloto, ¿no? Se va a cambiar el pasaje, pero el piloto que sea es el mismo, porque soy supersticioso. Es el mismo. Y entonces digo, bueno, cambio esto y voy al concierto. El concierto fue muy bien. Y dije, oye, me lo estoy pasando también aquí con mi hija. Llamo a los muchachos, los muchachos, mira, creo que no voy a ir el domingo a la función tampoco. Los veo la semana que viene porque me parece un poco apresurado coger el vuelo a las cuatro de la mañana. Me dicen ellas, no hay problema. Cambio el billete otra vez. Y entonces digo, bueno, vengo el lunes. El domingo por la noche. No, el domingo por la noche digo, oye, me lo estoy pasando también. ¿Para qué voy a ir el lunes? Si ya no fui ni sábado de domingo. Digo, déjame cambiarlo para el martes. Mira, tengo todos los cambios que hice. Cambio el billete para el martes. Me voy el domingo por la noche con mi hija a ver una película. Estamos ahí en el cine viendo la película. Y de momento me viene un sabor raro en la boca. Y yo digo, qué extraño porque no estoy al lado de la cama. Digo, este sabor raro. No lo entiendo. Y digo yo, nunca había tenido un moco de este sabor. No es el sabor del típico de moco de toda la vida. Sí, sí. Esa cosa entre salaita y al dulce. Salaita y rica. Y salaita y rica. Sí, rico, riquísimo. Hace rato que no pruebo uno, pero sí. Ah, yo te doy uno cuando quiera. Ya mejor. No, yo tengo uno por aquí abajo guardado. Y entonces, qué locura. Me estoy tragando esa cosa y digo a mi hija, me ves algo raro. Y me dice, está sangrando por la nariz. Esto es en el cine. Ahí rápidamente, ya me habían dicho ya que si te sangra la nariz, tú tienes que apretarte aquí durante cinco o diez minutos. Para que se tranque el vaso que se haya roto. Me pongo aquí, pero con la mano aquí no voy a ir a la película. Entonces, traté de bajar la mano para aquí sin dejar de soltar. Y por poco me tuve eso dolor y me salió más sangre. Bueno, ok. Estuve diez minutos así. Se me trancó la circulación de lo que sea, la de sangramiento. Y dije, no, no. Pero yo así no me quedo en México. Me voy para Miami. Cambio el billete otra vez para el día siguiente. Yo había quedado con César Ébora a desayunar. Le digo, César, no puedo desayunar contigo. Digo, porque me tengo que ir. Porque estoy sangrando. Él, no sé lo que habrá entendido él. Pensó que tenía una mentación. Si hubiera sido una mujer, hubiera pensado otra cosa. El caso es que cambia el billete. Llevo al hotel, con mucha pena, a América. Me voy a ir porque no voy a estar aquí sangrando lejos de mi médico. Y yo soy un hipocondriaco. Y entonces, me duermo. Me levanto como a las ocho de la mañana. No podía dormir bien porque había sangrado. Me levanto y no estoy sangrando. Digo, ¿y si sangreno una sola vez y no tengo por qué seguir sangrando? ¿Me entiendes? Digo, Esma, voy a volver a cambiar el billete. Te lo juro, ¿eh? Yo espero que no te haya salido siempre la misma gente, ¿no? Porque se va a decir, usted es todo lo que le tiene miedo a los aviones. Cambié el billete otra vez. Y le dije a César, César, ya podemos ir a desayunar. No hay ningún problema. Me encuentro con César Ébora. Bueno, ese gran actor cubano que vive en México. Que tiene una carrera tremenda. Y que es un tipo excelente. Me encuentro con César. Vamos a desayunar. Cogemos. Bueno, desayunamos. Él tomó su tiempo. Y yo, cabrón, en el aeropuerto. Me tocó ir para el aeropuerto. Salimos del centro de México al aeropuerto. Había bastante tráfico. Y César, me parece que es muy despistado. Porque el viaje que yo siempre había hecho en media hora, 40 minutos. Llevábamos hora y 29 hemos llevado al aeropuerto. Y además, había una manifestación de los obreros del sector judicial. Que le van a quitar las pensiones, no sé, cosas. El gobierno de izquierda le va a quitar las pensiones. No entiendo nada. El caso es que tenían bloqueada la llegada del aeropuerto. Tenía que dar una vuelta. Yo saqué la cuenta y digo, no me va de tiempo. Por lo menos yo soy así. Es un poco indeciso. No me va de tiempo de llegar. Voy a perder el vuelo. Déjame cambiarlo antes. Y cambié otra vez. Cambié cinco veces el boleto. No te voy a contar lo que me costó. Cinco veces el boleto. No me imagino. No, y a veces me costaba y a veces me desolvían. Me costaba más loca. Porque tú pagas. Y entonces pagaste la tarifa más cara. Cuando vuelves al anterior, te devuelves el dinero. Lo que es increíble. Gané, perdí. Parecía que estaba costando. La bolsa, la bolsa. Estaba invirtiendo aquí. Y al final lo tuve que cambiar para el otro día otra vez. Y volví a sangrar por la noche. Y no, la cosa es loco, brother. Lo pasado. No, sí, brother. Qué duro. Tú sabes que a mí me pasó una cosa en México. ¿Qué te pasó? Hace tiempo. He tenido una novia. Que nos fuimos una vez. Como Mancho, que todo el tiempo yo tenía una novia. Eso es. Nos fuimos a México. Yo fui a actuar con Antolín. Y Antolín le dice a la muchacha. No fue ningún humorista. Ningún humorista. Antolín y tú. Antolín y yo. No era nada de humor. Y le dice a la mujer que nos invita. Nos dice. Oye, nosotros podemos ir con las novias nosotros. Y nosotros le pagamos los gastos de ella. Sí, sí. No hay problema. Y esta novia a mí era la primera vez que salía de Cuba. Ya. Y entonces nos vamos a México. ¿Y estaba contigo porque iba a salir? No, no. Estaba de antes. Estaba de antes. Nos vamos a México. Llegamos al hotel. Y cuando ponemos todas las cosas allá, las maletas, una habitación del hotel. Yo me hago el cariñosón. Claro. Mami, al fin solo. Y me ha metido un parón aquí. ¿Qué te dijo? Y me dice. Yo no vine a México a Quimbal. Vamos para la tienda a comprar ropa. Para la tienda a comprar ropa. Vamos a comprar ropa. Yo no vine aquí a Quimbal. Yo vine a comprar ropa. Eso se ve que te quería, brother. No, sí. Después de eso duramos muchísimo. Sí, sí. Comprando. Todas las semanas comprando. No, pero la sinceridad ante todo. De verdad que no. Sí, claro que sí. Que no te engañes. Por lo menos que no te engañes. Seguro. Oye, quiero mandar un saludo a una familia de cubanos que vive en Dubái que nos escribió. Dame, yo se lo mando. Un saludo para la mamá Marlene Marrero. Supongo que no es árabe bella. Marlene Marrero. Que siempre espera el programa. Bueno, además de esperarlo que lo vea, ¿no, coño? Sí, sí. Ya que lo esperó. Que lo vea y que lo recomiende. Es decir, es más importante que lo recomiende y que lo vea. Y que comente. Y que comente. Y que comente positivo. Tenemos que lanzar en el porco una pregunta bien tonta para que la gente la responda en los comentarios. ¿Porque parecía puerco? ¿Diste porca? ¿Es porca? ¿Es porca? Porca, con doble C. Sí, porque fue decir que los cubanos hablamos mal. Claro, y decimos así puerco. Ok. Pan con puerco. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el porca? Tirar una pregunta tonta para que la gente en los comentarios la responda. No sé. ¿Una pregunta tonta, por ejemplo? Alguna estupidez. ¿Usted cree que el sándwich cubano debe llevar mayonesa? Y ponga ahí abajo lo que tú creas. Sí, a ver. No, coño. Es que a mí la mayonesa. A mí la mayonesa me gusta, pero no en el sándwich cubano. ¿Tú sabes que con la mayonesa hay problema? Y entonces la gente te dice, ¿lo quieres con mayonesa? Y no, es que eso no lleva mayonesa. Yo me he pasado con una pila de gente en los lugares. Además, el sándwich cubano no existe, cabrero. Que no lleva mayonesa, coño. Bueno, la pregunta del día será, ¿lleva el sándwich cubano mayonesa? El sándwich cubano ni existe. En Cuba no hay sándwich. No, no, eso es de Tampa. Eso se inventó. Tú sabes que eso es de Tampa. Eso es sándwich cubano, pero eran los cubanos los tabaqueros los que lo prepararon. Los tabaqueros, que Martí fue el que les enseñó a hacer el sándwich. Pues el próximo podcast lo vamos a hacer desde Evil City para ver si el sándwich cubano hay una mayonesa o no. Vamos a dar un discurso como Martí para los tabaqueros. Eso. Oye, a mi tabaqueros ahí ya. Yo creo que sí, que todavía hay dos o tres. Seguimos hablando mierda un rato así, ¿me entiendes? Oye, voy a traer a una persona que viene aquí a cada rato, que viene más o menos a darnos una entrada de qué ocurrió en la historia, en el mundo, el día que nació nuestro invitado. Y ahora nos vamos a unos comerciales. Deja que Liojer cree la cocina de tus sueños. ¿Quién es Liojer? Liojer es una empresa que crea cocinas modernas con estilo europeo. ¿Pero sabes qué? Hechas aquí en la Florida. Por tanto, siempre cumplen con las fechas de entrega. Ofrecen acabados con más de 100 diseños diferentes. Están en todo el sur de la Florida. Tienen Chorrú en el Doral, Miami Lakes, Pompano Beach, West Palm Beach, Orlando y Tampa. Pregúntale a tu contratista o a tu diseñador por Liojer. Dile, oye, Liojer, yo quiero la cocina de Liojer. Puedes ver sus trabajos en cualquiera de sus salas de exposición o visitando su página web lioher.com. Llámalos al 305-685-0005 y deja que Liojer te haga la cocina. Este programa también llega a ustedes por cortesía de Sedaction Cosmetic Center. Un centro de cirugía plástica con más de 17 años de experiencia y 10 cirujanos plásticos certificados por el board que planifican y personalizan tu plan quirúrgico. Aumento de senos, lipo 360, aumento de glúteos con transferencia de grasa, abdominoplastia y muchos más. Con precios que son accesibles para que tú puedas obtener el cuerpo de tu sueño. Llámalos al 305-406-9055. La primera consulta es gratis y ofrecen planes de financiamiento. Llámase a Sedaction. ¿Conoces Art Dental Studio? No, pues ofrecen los mejores diseños de sonrisa de la ciudad de Miami y Cooper City. De la mano de la doctora Vivian Menéndez, la mía. Tiene laboratorios incluidos en la oficina con el maestro Enrique Martínez, que es el mejor escultor de sonrisa de Miami sin lugar a dudas. Ofrecen todos los servicios dentales con planes de financiamiento sin interés. Visita Art Dental Studio. La primera consulta es gratis. Saca tu cita por los teléfonos 954-233-0707 o por el 305-922-2262. Art Dental Studio, donde luces tu sonrisa. Volvemos al programa. Que entre Mónico Pino, por favor. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Está muy bonito. No, porque me he visto tan elegante porque vine hoy. Patrocinado por guiado. ¿Qué te he visto tan elegante? ¿O qué siempre? No me he pedido. Tengo otro perfil. Sí, no importa, no importa. ¿Tienes otro qué? Perfil hoy. ¿Otro perfil? Sí. ¿Aquí entendió? Sí, claro. Ok. De Facebook, ¿no? Lo cambió. Cambiaron. Bueno, Mónico. Tengo un invitado especial. Sí, sí. Ya la gente sabe cuál es el invitado. Francisco Céspedes. Por eso mismo. ¿Y qué pasó? Pancho Céspedes, que nació el 28 de febrero. 28 de febrero. ¿Qué signo es 28 de febrero? Pisis. ¿Es Pisis? De ser la vida completa. ¿Ah, sí? Sí. Y sé también quién nacieron un día como él. ¿Quién nació el día como Pancho? Un día como Pancho nació Adorni Charma. Adorni firmó un contrato de 86 mil millones con los Yankees. ¿86 mil millones? No creo que tengan ni los Yankees, ¿me entiendes? Sí. ¿86 mil millones vale Nueva York entero? A ver si la compré. No, no. ¿86 millones ya es bastante? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué harías tú con 86 millones, Mónico? Oh, de todo. Adorni Charma creo que es el que más fuerte ha tirado el piche y que más fuerte ha tirado en grandes lías. Tiró 106 millas. No sé si más allá de eso. 106 millas. 90 de aquí a Cuba y las otras que le sobraron más. Bueno, él empezó a pichar a 90 millas, le empezó a ir bien. Y yo, bueno, la pelota es increíble. Bueno, Adorni Charma, un gran pelotero. Y también nació Antonio Ferradín. No, Ferradín, no. Ferrandis. Ferrandis. Actor español que interpretó a cachete. No, a chanquete. Chanquete. Sí, sí. Antonio Ferrandis interpretó a chanquete. Es un personaje que ha quedado en la historia. Tú le preguntas a cualquier muchacho español de nuestra generación y eso forma parte de la niñez porque es una serie que se llama Verano Azul. Sí. Que la ponían todos los veranos. Bueno, en Cuba también se vio. Del barco de chanquete no nos moverán. Eso es. ¿No sabes eso? Eso es. ¿En qué tú estabas, bro? ¿Tú tenías televisor o qué? No. Yo sí veía televisor. ¿Tú tenías antena? ¿Esto es lo que veías? No, yo veía eso porque lo que pasa es que eso era una serie de niños. ¿Una serie de niños? ¿Tú nunca fuiste niño? No, pero se fue hace años. ¿Tú no fuiste niño de chiquito? Sí, claro. Con otro mundo. Bueno, Mónico. ¿Qué pasó en la historia? ¿Qué no fue niño aquí? Que te acerques al micrófono, Mónico. Bueno, el 28 de febrero. ¿Tienes algún problema para acercarte al micrófono? Para nada, no digo miedo a nada de eso. En el 28 de febrero del año 380, en Tesalónica, Grecia, el emperador romano Teodosio discreta el eruto de Tesalónica. No, no, discreta no, decreta el edicto, no el eruto, edicto, el edicto de Tesalónica. Ah, bueno, el edicto me suena fuerte. Sí. Tesalónico también conocido como culto populoso. Juntos populos. Juntos populos, sí, eso quiere decir en latín, todo el pueblo junto. Juntos populos. Juntos populos. Juntos populos. Oficial del Imperio Romano, que fue el que puso el cristianismo como idioma oficial del Imperio Romano. Porque antes de eso, los cristianos habían estado perseguidos. Porque los romanos primero persiguieron a los cristianos y después se quedaron con la religión de ellos. Primero los persiguieron, hasta que vino Constantino. ¿Quién fue Constantino? Constantino Alator, ¿no? No, no, no. Constantino, el emperador que creó Constantinopla. Ah, el que creó Constantinopla. Ese fue el primer emperador que creó. El primer emperador, caballero. ¿Tú repítete lo que yo digo? ¿Qué cosa? No, porque la gente entiende bien. Lo que le dicen en el edicto de Constantinopla. Claro. Hubo primero un edicto de Constantinopla y después un edicto de ese, de Tesalónica. Dímelo. Dímelo otro. Edicto 28. Bueno, te diré que el 28 de febrero de 1525 en México, el militar español Hernán Cortés. Hernán Cortés. Hace, hijo de puta, al cuarteto emperador las tetas. Vaya, que los cuarteles, los cuarteles no quitan los calientes. Váganme acá, váganme acá, váganme acá. Yo no lo que escribo. Yo no lo que escribo. El 28 de febrero de 1525 en México, el militar español, Hernán Cortés, hijo de puta, no, ejecuta. No, hijo de puta, ejecuta y no es el cuartero. A Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc. A Cuauhtémoc. Y no es esperando las tetas. Emperador azteca. No era esperando las tetas. ¿Cómo es esperar las tetas? ¿Qué es eso, chicos? Dime el último, dale. Bueno, el 28 de la gente escribe. Tú mismo. El 28 de la gente escribe. Yo le digo, búscate los datos. El 28 de febrero de 1922, hijito se independiza del emporio gritándolo. Hiporio. A ver, a ver, ok, ok. Vamos simplemente a buscar la lógica. Hijito se independiza del emporio gritándolo. ¿Te parece lógico que hijito se independice? ¿Te parece lógico? Bueno, cualquier hijo se puede independizar. O sea, Egipto se independiza del imperio que es británico. ¡No! Oye, un aplauso para Mónico Pino Cabrero. Gracias, Mónico. Gracias, 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 Mónico. Increíble. Oye, de gritándolo el tipo sacó británico. Es decir, que él trabajaba por asociación. Sí, pero no es que él lo supiera. No, para nada. Eso fue una casualidad, una pedra. Bueno, vamos a entrar, señores y señores. Ay, voy a entrar a este amigo así, pero voy a entrarlo así. Apellido de patriota, alma de viejo tanguero, canta con una voz rota que emociona al mundo entero. Médico de diploma, bohemio de profesión, cuando un romance se asoma, te lo convierte en canción. Criollo como la palma, universal por faena, en un estriptiz del alma pone su vida en escena. Te enamora con las notas, te acaricia con los versos, su noche aún no se agota y ya duerme el universo. Tiene de chabuca y bola, tiene de Elena y Ray Charles, y el alma trémula y sola cuando está lejos del mar. Artista del sentimiento con un corazón bien ancho, Francisco de Nacimiento y para nosotros, Pancho. Oye, Pancho. Yo primero, primero, perdón, que estoy en el jefe de todo eso aquí. Sí. Pero ustedes se lavaron. Un aplauso, aplauso, aplauso. Ustedes, ustedes se lavaron las manos los dos. ¿Las manos por qué? Porque empezaron hablando de... Ah, empezamos hablando de temas nasales. Entonces, por perdón. No, no, está todo, está todo. Esa chaqueta me gusta. House of suits. Ah, tienes un clave ahí, ¿no? Cada vez que vienes a Miami te llevas una. Tú eres bien como dado al look, ¿no? Y las gafitas que te regaló Jalé. Sí, te quito, se te quita la envidia. Wow. Te las cambio por ahora. Por ahora. Vamos, vamos, un ratito, dale. No, pero no. Las mías también son buenas, cuidado. Ajá. Oye, Pancho, estábamos diciendo, siempre decimos que tú eres... Bueno, no sé, para mí, para mucha gente... Chabuca, hola, tú me hiciste una vida así. Bueno, quiero decir que para mí, para mucha gente, tú eres como un intérprete excepcional dentro de la música cubana contemporánea porque tienes como que has cogido de lo mejor del acervo de la música, del feeling, del bolero. Tienes ese punto de actor, de intérprete y eres un gran compositor, eres un gran cantante, pero un gran intérprete de la escena. Después de todos estos elogios, ¿qué es lo que tú crees que piensa de ti el presidente de México? ¿Piensa? ¿Piensa? No, cabrón. Sí, pero de verdad, tú tienes esa cosa de que eres un medio actor, medio cantante. ¿Qué manda en ti cuando estás en el escenario? ¿La nota, la afinación, la melodía, el sentimiento, la interpretación? No, yo actualmente a los 68 años que yo tengo no puedo estar discerniendo tanto. Todo es un complot. Yo la aprendí con tu papá. Yo me unía con actores, con tu papá, con René Número de Navarra y me iba de estifarra. Porque el gobierno cubano lo que me pagaba eran 125 pesos. Con tu papá yo ganaba 100 pesos en cada actuación. 100 por cada actuación. Por cada uno. Hacemos cuatro días. Y entonces yo también, en el grupo Buscón, José Antonio Rodríguez, el gran actor, le caí bien. Fíjate que él era gay y nunca me miró atravesado ni nada. Que tú sepas. Bueno, pero uno no se acordó nada. Me llevó y me dijo, ven para la sede. Tú no eras tan bonito como Camejo, ¿no? Porque Camejo era muy bonito en aquella época. ¿Cuándo era que yo? Tú eras bonito, Pancho. Aunque tú no lo creas. Cuando eras joven, todo el mundo era bonito. Y entonces yo... Tú eras gordito con ese zapil. No, pero yo no era gordito como aquello. Ya, en esa época todavía no. ¿Tú no te acuerdas? Sí, era más de claro. No, pero siempre fuiste un poquito redondito. Sí, porque trabajaba con tu papá con los puerquitos. Conmigo, conmigo. Y entonces, toda esa formación. Yo hice hasta música para pareja abierta y otra pieza más que me inventó. Y entonces yo creo que la actuación... Yo soy así. Yo no sé qué quiero decir si eso es mejor o peor. A mí se me da. Y me gusta. Y soy un payaso y me encanta. Eres un poco clan también, ¿verdad? Eso es lo que me gusta mucho. Marcel Marzó. Yo tengo una edad que está horrible. Sí. Mauricio Valier. Marcel Marzó por el otro lado. Y toda esta gente. Entonces, uno tiene una formación. También Charles Aznabú. No, hombre, claro. Si vamos a hablar de eso, no. No. Y si no... Sinatra, todos son grandes actores. Y además, todo lo que puede hacer al revés. Que es, ¿cómo se llama? Es de piap, que no se movía. Pero aprender del no movimiento. O Jack Brel. Ese fue el caballo. Ese es el caballo de ahí, ¿no? Entonces, a ti te encanta eso. Dice que no me quites pa'. No me quites pa'. ¿Cómo es? No, ya me lo hiciste aún. Esto pueden verlo en un programa que hicimos hace como 10 años. Es lo mismo. Oye. Pacho, tú preguntándote la gana o lo que quieras. ¿Tú no tienes filtro? No, está aprendiendo francés. ¿Tú no tienes filtro? Bueno, yo me lo estoy tratando de poner después de viejo porque yo soy muy descontrolado. Yo soy descontrolado. Tú eres bien descontrolado cuando hablas. Yo soy descontrolado. ¿Y eso te pasa factura en la vida? Sí, pero no importa. Es la vida. Es más interesante. Lo malo es que le perdí el miedo a la muerte. No me quiero morir. ¿Le perdiste el miedo a la muerte? Sí. Pero eso hace años, Pancho. No, pero... Yo te he visto a ti vivir a un nivel que si le tuvieras miedo a la muerte lo podía vivir a ti. Me estás echando pa'lante. No, mejor. Te lo cuento en el programa. Dilo. ¿Eh? Cuenta lo que quieras. ¿Tú sabes lo que es el número 15? No es la fiesta. No. Son diarios. Eran diarios. ¿15 qué? Ya pa' qué. Con buena imaginación, con poca palabra. ¿Gramos? ¿Gramos? No, granitos que tenía por acá. ¡Gramos! Yo era muy intenso. Yo era muy intenso. ¿Pero dejaste las drogas? ¿No sabes dónde las dejaste? No, eso es un chiste de Charlie. Eso es un chiste de Charlie García de hace años. No, pero digo. No, yo no puedo porque me empecé a estar de resaca tres días y eso. Aquí a trabajar. Le da, le da. Tengo hijos. Además, hablaste de América. Sí. Y no me hablaste de mí, que no fuiste a verme allá. No. Era el mismo día. Los mismos días. Oye, pero ¿no me contaste ahí algún problema con decir... Yo no, bro. Ah, ¿tú quieres que yo hable todo? No, habla lo que tú quieras. Se es libre. Tú eres un tipo siempre libre. Yo te tengo unos cuentos porque yo veo que este programa es de hacer cuentos raros. Ah, porque ¿hay algún cuento relacionado con estar en nota? No, bueno, todos. Pero hay uno, hay uno. Cuéntame, a ver. Pero ya, lo digo ya. Sí, cuenta, cuenta qué pasó. Esto no se debe hacer a los muchachos que están viendo esto, que ahora los muchachos como los padres no controlan. No lo intenta en casa. Sí. Yo canto. Bueno. Eso lo sabemos. Sí, pero hay gente que no, bro. Ok, ok, ok. Y entonces estaba yo, terminé el concierto y estaba en el camerino. Y bueno, la gente tira esa foto. Y yo voy al baño y ahí está la curda y lo otro. Y aquello. Y aquello. Ah, las tres. Sí, compadre. Estaban las tres. Era un trifásico. Sí. Un irresponsable. Contento. Un irresponsable, pero consecuente. Consciente. Si están las tres, a las tres te van. ¿Para qué hablar de eso? Ajá, vamos. Tú conoces a Antonio Escotado, ¿no? El tipo que habla de las drogas. Genial, es un filósofo español. Hombre, ya murió ya. Y además, hacía cierta apología de las drogas. Pero claro, si las drogas las vendían a las farmacias hasta los años 50 y no. ¿La siguen vendiendo? En las farmacias se siguen vendiendo las drogas. Sí, pero son peores. Claro, hacen más años. Y entonces, yo estaba, ah, van a tirarse la foto, pasen. Y yo fui al baño. Ay, yo pensé que era aquí. No, porque. Por mí me dijiste que soy Artur, que soy Artur. Buenísimo, bro. Tenemos que hacer algo en el teatro. Me tiene embarcado con eso. ¿Yo? Me estás dando la píldora. No, no, que estoy dando un cabello. He bajado un poco para después subir. He bajado un poco para después subir. Y entonces, voy al baño. Voy a hacer el uno, el pipi. Sí. Y como estaba así, se me olvidó. Y no es porque yo tenga unas dimensiones, pero parece que eso, cuando me voy a tirar la foto, sale. Sale al exterior. La jaula del pajarito. Estaba abrieta. La jaula del pájaro. Y el pájaro salió. Y el pájaro salió. ¿En la foto? En la foto. Y entonces yo no me di cuenta. ¿Eh? Y me dijeron. ¿Tú te tiraste una foto abrazada a tus fans? Con el pajarito. Con la picha al aire. No, no es picha. Espérate, te voy a explicar. ¿Un pichón? No, porque picha se... Y me dijeron. ¿Qué ver... Me mandaron después? Oye, ¿la gente tiene una guitarra por ahí? Yo tenía que haber traído una guitarra. Porque hubiéramos... No, hubiéramos inventado una canción. Aquí hay una, pero grandísima. Hubiéramos inventado una canción sobre ese suceso. No, pero eso lo sabes hacer tú. No, no. Entonces me mandaron un mensaje que decía, qué vergüenza. Pero yo hasta hoy día, no sé si la vergüenza es por el hecho de la foto o por... Wow, pero oye, ¿hay que estar a un nivel de nota muy alto para hacerse una foto? No, no vaya a pensar. De viejo también me pasa a veces. Que me dicen... La novia me dice, oye... Entonces si no te das cuenta es que no es muy grande. Si no te das cuenta, pues si fuera algo muy notorio te darías cuenta. ¿Qué le pasa a este? Este programa no está preparado. ¿Tú necesitaste ampliar la foto? ¿Tú necesitaste ampliar la foto para verlo a lo visto a simple vista? Me están provocando. Si yo tuviera un corazón de gitar a mi mamá. El mismo que perdí. Si olvidara la que ayer lo cogiste con tono para la María. Lo destrozó y pudiera amarte. Me abrazaría tu ilusión para adorar tu amor. El pito se quedó afuera. Ajá. Y yo no me di cuenta. Me dijeron sinvergüenza. No lo pude controlar. Y yo no supe por qué. Si era por el hecho en sí que yo fui a hacer pipí. Ahora nos vamos a unos comerciales. NBC Windows and Doors es una compañía especializada en venta de puertas y ventanas contra impacto. Es distribuido por excelencia de marcas como ESW Windows, Echo Windows, Mr. Glass y CGI. Ofrecen estimados gratis en 48 horas. Te hacen los permisos de la ciudad y ofrecen delivery e instalación. Y lo más importante. Tienen en stock todas las medidas estándar. Las que usted necesite. El teléfono es 786-933-8384. Apúntalo ahí. 786-933-8384. Para tus puertas y tus ventanas. NBC Windows and Doors. Apúrate que viene un huracán, un huracán. Si usted quiere asistir como público a la grabación de este podcast. Simplemente tiene que llamar al teléfono 786-806-0475. Lo repito, 786-806-0475. O puede reservar en la página web desafinadosmiami.com. Y aquí le recibiremos con mucho gusto en este lugar maravilloso. En el centro de Coral Gables. Uno de los bares con más encanto, con mejor música de todo Miami. Desafinados. He querido venir hasta aquí para dar la bienvenida a un nuevo patrocinador que tiene nuestro podcast que es Yes Travel. Yes Travel es una compañía de las más importantes de Miami en hacer turismo vacacional. En hacer programas de turismo para Punta Cana, Cancún. Pero además son los pioneros en ese programa de reencuentro familiar que une familias de Cuba y familias de los Estados Unidos en Dominicana. Un programa por el cual tú puedes invitar a tu familia y de encontrarte con ellos en vacaciones en la playa y pasarlo genial, divertirse además. La emoción de encontrarse con la familia. Gracias a Yes Travel. Nos propiedad, reserva tus vacaciones ya, desde ya. Con solo 99 dólares, reserva las vacaciones. Poquito a poquito nos vas pagando con Yes Travel. Volvemos al programa. ¿Cómo dijeron que ustedes se llama esto? ¿El podcast? ¿El podcast? ¿Esto es un podcast? No, pero eso es un podcast. ¿O lo dijeron que ustedes? Un podcast. Esto es un podcast. Oye, Pancho, Pancho. ¿Cuánto dinero tú calculas que te ha dado la vida loca? Ay, ¿cuánto dinero he gastado en droga? ¿Es más o menos lo mismo? ¿Es más o menos lo mismo? ¿Es más o menos lo mismo? No, porque he comprado casa, he comprado, he mantenido a mis hijos. No, eso sí. No va a pasar que tú eres el único padre bueno. No, no, no. Tres padres buenos, tres padres buenos. Sí, señora. Esta es la primera vez que yo empecé a te coquetear con él. ¿A coquetear? Sí, bro. Qué bonito. ¿Aquí se puede decir déjate de mariconería? No, porque lo veía en todas las fotos. Es con la niña siempre por ahí. ¿Y te atrajo esa cosa? Se ganaba mucho dinero antes. No, pero no, no, no. Ahora se gana más, ahora se gana más. Ahora se gana más. ¿Tú te imaginas que hubiera sacado La Vida Loca ahora? No, porque no me lo hubieran publicado. Ahora tenía que hacer. Ok, tú eres alto, yo quiero darle el alma. Es con fuego y el guarda. Pero sigue existiendo. Ahora diría, esta vida loca, pero más loca eres tú. Ahí sí la pega. No, dice, esta vida loca, pero cualquiera me la toca. Claro, claro. Y una pila de jeva y cuatro en la cama, como si pudieran. ¿Qué descarados son? Claro. Eh, yo no voy a criticar el género, pero qué descarados son. Como si de verdad fueran supermanes. ¿Y tú puedes escribir otra canción como esa, de igual pegada que esa, o eso pasa solo una vez en la vida? No, yo no sé. ¿Pero qué crees que me estás limitando? No, no. Déjame defenderme. Pero hay una canción que es como el barco insignia. Esa es, porque esa fue, no, pero pensar en ti con Luis Miguel me dio más dinero. ¿Verdad? Al principio. ¿Qué te ha perdido? Sí. Soy, no, soy, 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 soy popular, soy popular. Ah, pero se está hablando que dio dinero. Pensar en ti, pensar en ti sería más hermoso oír tu voz. Yo estoy jugando a la novia. ¡Sí, señor! Oye, eh. Tengo más anécdotas. Cuéntame otra, cuéntame otra anécdota loca tuya. Yo estaba cantando en un bar. Sí. Y de pronto vi una mujer muy sexy. Y el mamá me estaba cosqueteando. Se hacía así en los labios. Y yo, no. Yo decía, parece que estoy bueno, ¿no? Cantando. Las mujeres se confunden. Nosotros, yo tengo, y ustedes también como actores, tienen una, tenemos una profesión generosa. Claro. Piensan que tú altúas, haces el sexo como altúas y yo como las canciones. Y estaba cantando y entonces de pronto tengo una erección, ¿se puede decir eso aquí? ¿Verdad que sí? Cantando. En el medio de la canción, pero tú estás loco, Pancho. Marily Monroe, Marily Monroe era un insecto a la de ella. Era bella, bellísima. Seguro pisaste un cable pelado. Para gusto se han hecho los colores. ¿A serio? ¿Por qué me quieres disminuir? ¿Por qué me quieres disminuir? Pero, espera, espera, pero tú estabas cantando. Cantando. Y en el medio de la canción, así, la gente mirándote. Sí. Y tú, y tú usaste la bandera ahí, la bandera delante de la gente. Sí, y como yo no uso calzoncillos. Yo tampoco, brother. Ah. Oye, no. Estamos al mismo nivel. Vamos a demostrar nada. Y entonces. ¿Tú has conocido? Hoy sí. Ah, no. Tú no eres del nivel nuestro. Pero es que ya en el tiempo, tú eres más joven, ¿no? O no, ustedes son contemporáneos. No, no, no. Yo te quiero. No, porque en el tiempo mío no había calzoncillos. Es verdad que sí. Yo no lo uso porque no. O sea, no hay una onda ecológica. Hay una canción. ¿Te acuerdas la canción? Ah, claro. Yo me lavo cada vez que voy al baño a ser pipi, a ser buco. ¿Verdad? Claro, claro. Porque si no, nada. Si no la rey el tigre se me dice. Oye, ¿qué fue? Tú sabes que había una canción que cantaba en Cuba. Me acuerdo de un cómico que decía. Al ir a la tienda me dijo el tendero. Si coge calzoncillos, no coge pañuelos. ¿Está acuerdo? Claro. Ese era el que iba por ahí, ¿no? Estábamos hablando el otro día de él. ¿Cuál de ellos? Bueno, cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Estás cantando. Entonces estoy ahí cantando. Tengo la elección. Voy al baño. Cuando termino la canción. Ah, me voy. Me echo agua. En la cara y en la mano. Y cuando me voy a ir para el espejo, lo que veo ahí es la cara. El reflejo de la cara de la mujer que estaba ahí. ¿Y entonces? ¿Te imaginas cómo yo estaba, no? ¿Te imaginas? Y entonces, pan. La mujer sacó la mano. Me metió para allá adentro del espejo. ¿Adentro del espejo? Sí, brother. Tú estabas alto. Tú estabas alto vuelo. Tú estabas alto nivel. Eso te iba a decir. Si quieren. No, porque no sé si está vivo. Debe ser carísimo. Yo no sé si está vivo. Vamos. Y entonces me metió allá. Yo cuando me desperté, no estaba la mujer al lado mío. Allá adentro estaba mi imagen. Ah, es decir, estaba solo contigo. Yo estaba solo conmigo, pero con la imagen. Con la imagen de ella. ¿Y quién salió del espejo? ¿Quién salió del espejo? No sé, pero... Yo soy de la imagen. Tú no estás hablando con Pai Josefa. Estás hablando con la imagen del espejo, brother. Oye, mire. Me dijo Claudio que iba a contar una... Claudio, ven acá. Claudio Valdés, por favor. Tengo gente para acá que va a contar una historia. Te dijo Claudia, no. Tú querías que yo lo contara porque quieres humillarme. No, no te quiero humillarme. Me dijiste, tengo una anécdota divertida. Bueno, un poco triste. ¿Divertida? ¿Eso tú lo habíamos divertido? Bueno, tú me dijiste, es una anécdota muy atractiva. Y me la contaste y me la contaste y me la contaste. Está buenísima. Bueno, disfrutaste mi dolor. No, no, es mía. No, no. El paso es que, nada. Yo cuando tenía como 17 años, tenía una amiga, mi mejor amiga, que la quería mucho y compartíamos todo. Compartíamos, bueno, como lo que hacen las chicas. Compartíamos ropa, compartíamos maquillaje. Usaba todas mis cosas y terminó usando mi novio también. Ah, era una gran amiga que, ¿cómo hacía? Usaba todas tus cosas y terminó... Usaba las cosas y tu novio. Terminó casándose... No, perdón, perdón, perdón. Yo tenía un novio que era muy famoso. Ya puedo hablar de él, ya puedo decir... ¿Ah, lo vas a decir? No eres tú. No, 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 no. Yo no lo veo. Digo, no sé si ha pasado con una amiga. Si vas a discutir entre ustedes, vamos, vamos echando pancho. No, no, no. Porque te va a coger a ti. No, no, tú tranquilo, tranquilo. El arco de soldadura te va a coger. A ver, ¿cómo es? No, a ver, yo tenía una amiga, una francesa, que era muy amiga mía y ella se quedaba en mi casa. No, a la francesa te tenía que quitar el novio, es otro nivel. Se quedaba en mi casa. En que una francesa es otra cosa, ¿me entiendes? No, no, me la quitaron el novio a mí. Ella se quedaba en tu casa. Ella se quedaba en mi casa y usaba, ya te digo, ella no tenía mucha ropa, usaba mi ropa. ¿Pero era francesa o era Guadalupe? ¿Era una francesa sin ropa? ¿Era una francesa pobre? Uno tiene que saber con quién hacen los tríos. Es que me quedé enganchada con el programa de Sadie. Bueno, y entonces te quitó el novio. Me quitó el novio. ¿Y después, con el tiempo, qué pasó? No, el punto fue cómo terminaron ellos. ¿Cómo terminaron? Bueno, a mi ex casi muere, lo terminaron operando a corazón abierto. Y eso que yo no le desee nada más. Pues nada más tenía corazón para ti. No entiendo eso de corazón abierto. ¿Alguien lo puede operar de corazón cerrado? Yo tampoco he entendido nunca eso. No, yo creo que eso se refiere a que lo que le abren es el pecho. Bueno, entonces lo operaron de pecho abierto. Y le pusieron una válvula a un cerdo, como él. Ah, le pusieron una válvula. ¿Una válvula? ¿Y ella? ¿Y ella, la chica? Sí, tú sabes quién es, tú lo conociste. Sí, sí. No voy a decir el nombre. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres que lo diga? Dilo que te dé la gacha. La que está loco. Carlos, ¿quién Fonseca, quién? Ay, María. ¿Cómo se llama? ¿De corazón de cuerpo? ¿Cómo se llama? Te quiero. Ya somos amigos, ya puedo decirlo. No, y ella tuvo cuatro hijos, así que... ¿Qué cosa? Y tampoco le deseé nada malo. ¿Tu esposa es palera? ¿Qué? No, no, no creo. Que si eres palera, pregúntale. Bueno, para llevar 13 años con él, algo tengo que vestir ahí. Yo no sé si la esposa es palera, pero la francesa era buen palo. Pues le llevó al novio. Pues le llevó al novio. Puede ser, puede ser. Dice que llevamos 13 años. A mí se me ha hecho como 30. ¡Un aplauso para el novio, brother! Se puso duro. No, brother. ¿Cómo que terminamos fajado? Oye, a usted, tú llevas 13 años. 13 años. Yo me divorcié hace 22. Pero no, porque el caso de Pancho es increíble. Se divorció hace 23 años. Y la mujer sigue viviendo con él. Sí, pero es que no vive conmigo. La dueña de mi casa, de la tarjeta y todo. ¿Pero cómo uno decide eso? Tú eres el que vive con ella. ¿Cómo es que uno decide traer a la casa a la ex? Porque es la madre de mis hijos primero. No, no, no. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. No sé, no. No, eso no lo hagan en la casa, ¿no? No, no. Pero entonces le estaba yendo un poco mal y eso. Y le dije para acá, para la casa. Pero no sabía que yo iba a dejar de ser el dueño de mi casa. De todo. Pero bueno, tengo trabajo y viajo y vivo en hoteles. Y mis hijos... Te pasas mucho tiempo fuera de tu casa, ¿no? Sí, gracias a Dios. La mayoría de la gente dice lo contrario. Dice, no, a este día ya estoy cansado de viajar. Tú no. No, en serio, no. No. Ya dejé la droga. Por lo menos los viajes. Oye, pero cuando uno tiene hijos te cambia la perspectiva completa. No, no, no. Y cuando te enteras, los hijos son tuyos. No, muchas gracias. Además, Mariana me pone las imágenes y Diego es mi personal manager. Así que están conmigo. ¿Tu hijo es tu personal manager? Sí, tiene 19 años. Porque aprenda que el dinero no viene... Hay que luchar. Lo hermana es la Biblia. ¿Se da cuenta? Sí, que hay que lucharlo. Perdón. Oye, quiero invitar a alguien más que quería contar una historia. Es una persona muy especial. Es uno de los responsables de este programa, pero es un tipo que pienso que es muy especial porque de joven era uno de esos tipos muy inteligentes. ¿De joven? Sí, de niños, de esos que van a los concursos internacionales. Él era un tipo muy quemado en la química. De 1550. Más o menos de esos. Pero él incluso representó a Cuba en países nórdicos como estudiante de química. Sí, estoy serio. Que entre para acá el señor Raúl Lío. Raúl Lío, venga para acá, venga para acá, venga para acá. ¿Aquí? ¿Aquí o todo? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. No, porque la semana pasada me dijo, voy a contar. Ahora no, espérate, me da miedo. Ya está aquí, ya está aquí. A mí lo que me gustaba era la química y la verdad que sí. ¿Pero y fuiste a concursar a dónde? Fuimos a Hungría una vez y después a Finlandia, dos veces. ¿Dos veces a concursar? ¿Y por qué Finlandia? ¿Por qué dos veces a Finlandia? No, era allí donde daban las... Eran unas olimpiadas internacionales que hacían. ¿Y por ejemplo qué tenían que... ¿Qué les preguntaban? ¿Qué tenían que decir? ¿La tabla periódica? ¿Qué tenían que decir? Bueno, Lenzi, ni me pregunte eso. Porque ahora yo lo que sé es de carpintería. La química ya se me olvidó. Pero si hiciste un doctorado de toda química en Alemania, ¿no? Sí, sí, pero bueno, son etapas cerradas. ¿Y ya no te acuerdas de nada de eso? No, no, como decir que no me acuerdo de nada es mucho decir. Y con tu esposa no tienes química tampoco. Ustedes se llevan bien, ustedes se llevan bien. Bueno, yo creo que esa es la única que mantengo, vaya. Bueno, ¿cómo fue la redonda esa de Alemania? ¿Qué te pasó en Alemania? Muchachos, llego a Alemania en el 95. Bueno, a raíz de toda esa historia mantuve contactos y pude salir por una beca que me dio el gobierno alemán. Que de aquella época era posible, pero no muchos lo conocían. Y nos fuimos para Alemania en el año... ¿Jonecker o el otro? No, no. No, ya 95. Ah, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, Pancho, ya en aquella época ya no... Ya Jonecker ya estaba ya liquidado. Y nada, llegamos a Alemania y a Hamburgo. Octubre del 95, cinco meses después que me había casado. Y, pero bueno... ¿Y si te fuiste viendo? La beca... No, 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 coño, no. La beca me daba... Llema miel solo. La beca me permitía traer a mi mujer, pero tenía que, primero, ahorrar para traerla. Y luego, claro, tener condiciones donde vivir. Pero, no sabes, cuando llego al instituto, me dicen ahí unos amigos que me encontré y me dicen, mira Raúl, mira lo que hay aquí al lado. Oye, una casa de estudiantes, buenísima, pero pertenecía a la Iglesia Católica. Franciscano en particular. Y aquello había un edificio para pareja y otro para solteros. Y dije, bueno, este es el lugar. Era cruzando justo la calle. Y digo, bueno, este es el lugar que hay que... Por este tengo que yo luchar aquí. Y nada, organizo un poco todo aquello. Y luego una cita con el cura. Padre Estefan se llamaba. Imagínate tú. Pobre. Pancho. Tú eras niño y ya había crecido. No, ya había crecido. Pancho, yo no sabía ni por dónde empezar con la Iglesia. Casi, casi. Y nada, llego allí y dice el cura, no, a ver, dígame, le cuento toda la historia. Mira, recién casado, estoy aquí, cubano, todos los problemas de Cuba. Él no tenía ni un cubano. Tenía gente de todos los países, pero no es cubano. Y yo, mire, yo de verdad necesito este lugar. Y bueno, nada. Me dijo, mira, hijo, todos los domingos aquí hacemos misa. Y después hay un desayuno donde la gente trae cosas, compartimos aquí. Y nada. Ven, yo no te prometo nada, pero oportunidad hay, posibilidad hay. Y empecé ahí todos los domingos y dale, dale. Y estudiaba el carcín. No, no, las canciones, ropa por un ponme. Una misa en Alemán. Una misa en Alemán debe ser duro. No, aquello era tremendo, ¿no? La suerte que, bueno. Como percupir adelante. Cada domingo había un grupo de estudiantes de algún país que era el que amenizaba la misa. Y yo era entretenido. Y después nos reuníamos ahí, comíamos y hacíamos. Yo llevaba tortillas, frijoles negros, llevé de todo. Así que hiciste tortillas en Alemania. Hiciste tortillas en Alemania. Antes de que llegara tu mujer o después? Bueno, antes y después. No, si lo mejor fue que lo hizo antes. Bueno, para no hacer la historia larga. Tres meses después traigo a Fara. Cristiana también. Sí, sí. Traigo a mi mujer. ¿Fara? ¿Fara María? Sí. Se llama así. Se llama así. Después te cuento esto. Y luego me dan el apartamento, nada, recién llegada a ella. Es decir que, oye, a base de aprenderme canciones de ir todos los domingos y me gané al cura. El padre Estefan ya se convirtió, mi gran amigo y el padre Estefan. Aquí le va muy bien a los Estefan. Aquí le va. Los Estefan siempre patrocinando. Ahí la gloria. Oye, tanto fue así que en los próximos dos años, bueno, bautizamos a nuestra hija mayor que nació allí. A la trampa llegó hasta ahí. Hasta ahí llegó. Y nada, todo súper bien con el padre. El padre aquel se hizo mi socio. Sí. Dos años y pico después decidimos regresar. Y tú sabes que permitía un contenedor de esos con efectos personales. Que personales nada. Aquí tú llevabas para todo el mundo que había en cura. Sí, claro. Y hablo con el padre. Y digo, padre Estefan, tengo esta situación. Y dice, no, 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 Raúl, no hay problema. Pon el contenedor en el patio de la iglesia y ahí tú mismo. Donación. O sea, qué onda más loca, bro. Te dejaban. O sea, te permitían. Fíjate, te permitían. Sí. Llenar un contenedor. Llevar un contenedor, pero no tengan el dinero. No, no, me hago así. Y nada, empiezo a preparar las condiciones para un fin de semana, llenar todo aquello. Pero el padre me lo trope y eso un día ahí cuando me ve que pongo el contenedor. Me dice, mira, Raúl, mira este banquito que tengo aquí. Banquito de esos de rezar. Madera buena. Muy buena la madera, ¿eh? Me dice, oño, llévate el banquito este. Y digo, padre, no se preocupe, que yo me llevo el banquito. Tranquilo que yo me llevo el banquito. ¿Para rezar en Cuba? Sí, sí, para rezar y hacer lo que fuera en Cuba. Y ya, cuadro, un fin de semana, con mi cuñado y otro amigo, alquilamos una fuconeta, empezamos a llenar. Todo aquello era o regalado o de segunda mano. Ahí no había nada nuevo. Y empezamos a llenar el contenedor y llena el contenedor y llena el contenedor de cosas. Y cada vez que me tropezaba con el padre, me decía, Raúl, acuérdate del banquito, coño. Y dice, no te preocupes. Como te cuiro, como te cuiro. Y yo le, uno cargando lavador y cargando televisión. Yo cargando. Y yo le decía, que el espacio del banco este me meto en la casa de cosas. El banquito es resaca. Y yo le digo, no se preocupe, padre, que yo el banquito lo meto. Bueno, nada. Y tres días en eso. Terminamos tardísimo el último día. Cierro el contenedor. Al otro día por la mañana se lo llevan. Y claro, el banquito no lo cagué. Ay, Dios mío. Ahí fue donde la cagué. Al otro día por la mañana, ya sin contenedor ahí, me encuentro con el cura de frente, y díceme, ya venía con la cara un poco otra vez, díceme, coño, Raúl, has estado tres días llenando de mierda un contenedor y no has sido capaz de llevarse mi banquito. No, porque además para el tipo eso de haber tenido un valor, para el tipo seguro tenía un valor espiritual y todo eso, además de que era madera buena, ¿no? Un aplauso para Raúl Lío, por favor. Bueno, voy a traer a alguien más que va a contar una historia también, que tiene que ver con esas locuras que hacemos los cubanos cuando los vamos o cuando estamos en otro país. Los banquinos se los voy a explicar después porque el cura tenía el banquino. Esto es mi visita en Onyx Jewelry. Si te gusta el lujo, la elegancia y el buen gusto, Onyx Jewelry es lo que tú buscas. En Onyx Jewelry tienes calidad y estilo a precios inigualables, ofertas únicas y financiamiento con 0% de interés en 24 meses. Y por cualquier compra igual o superior a 500 dólares te regalan una cadena con tu inicial. Mira, esta es la mía. Onyx Jewelry en la 104 y la 40 del Southwest. Vete con Onyx, con Onyx ven. Porque es que en Onyx tú luces bien y abren los domingos. Si te mueres, te mato. No es contigo, es una obra. La obra de teatro que llega al Teatro Tower. La comedia más esperada. Si te mueres, te mato. Un éxito internacional que ha arrasado en España, en Argentina, en México, en Colombia y más y mucho más. Ahora con dos de las más grandes actrices del cine y de la escena cubana. Beatriz Valdés y Juliet Cruz en Si te mueres, te mato. Dirigidas por, oye esto, por mi, ay Dios, qué locura. Se estrena el día 14 de octubre en el Teatro Tower, en el mismo centro de La Pequeña Habana. Y no te la pierdas. Boletos en fiatermania.com Acuérdate, si te mueres, te mato. Pero de risa. Algunos los llaman doctores y especialistas, pero nosotros les llamamos amigos incondicionales. Hay quien le llama terapia física, rehabilitación. Para nosotros es agregar años de vida. Hay quien le llama transporte, desayuno, actividades. Nosotros le llamamos vivir al máximo. ¿Dónde? En las Mercedes Medical Centers. ¿Quiénes son? Tu familia, tu centro. Volvemos al programa. Mónico Pino, ven acá. Mónico tiene unas historias increíbles. Ya digo muchas. Muchas, muchas historias de contar. Una de las historias increíbles de Mónico es uno de esos cubanos que cruzó el río Bravo. Sí. Mónico cruzó el río Bravo. Sí, la gente piensa que yo vine por frontera. Bueno, yo vine por frontera. Sí. Pero yo... ¿Cómo fue la historia? Yo estaba viviendo... Yo salí de Cuba y me quedé en Cancún. Él estaba viviendo en Cancún. Y pasaste ahí bastante tiempo. Y va a ser como un año. Estamos ya manchados. Claro, bro. Andábamos juntas en Cancún en la Chivera. Pero yo de Cancún me fui al DF un tiempo. Y estando en el DF me encuentro Manolín. Y me llama. ¿Qué, Manolín? ¿En medio de la salsa? En medio de la salsa. Sí. Y me dice... De la bola. Él me decía... Como es mi nombre original, Ernesto. Me decía Néstico. Como Pancho me dice Néstico. Sí. Bueno, estando yo allí. Dice Manolín. ¿Qué vas a hacer por fin? Dijo yo. Pues pirarme. Yo tengo que irme. Pirarme quiere decir que querías ir para Estados Unidos. Quiero irme. Sí. Quiero cruzar. Me dijo, bueno. Mañana vámonos para... Por la mañana no días nada a nadie. A la frontera. No. Nos fuimos para Matamoros. ¿La frontera? Sí, pero era una casa. Ok. 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 Él tiene una confusión. Era un concierto. Era un concierto. Porque tomaron una casa allá. Entonces, en esa casa, buscaron unos coyotes. Manolín. Manolín, que ya vivía en Estados Unidos, te fue a buscar allá. Te fue a buscar allá. Porque eso es verdad. Yo no lo sabía. Me llevó con una abogada de allá, mexicana. Me llevaron para la frontera. ¿El coyote? Y cuando yo iba a la frontera, no. El coyote no existía todavía. Cuando yo iba a la frontera, de momento, me encuentro un rubio alto. Como seis pies. ¿Y te enamoraste? ¿Eh? Por ahí también quedo donde me fui. Y entonces, cuando vi ese rubio alto, hablando inglés, rubio, americano, gringo, 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 americano. Sí, americano y gringo es lo mismo. Bueno, entonces yo cogí y cogí miedo. Cogí miedo de verdad. Y me eché para atrás. Y dije, Manolín, yo ni muestro más por ahí. ¿Por qué? Porque me vas a jugar preso. Por ahí es donde pasaban todos los cubanos. Pero yo no sabía nada. Cogí miedo. Cogiste miedo porque era un americano gringo. Hablándome inglés y inglés no entendía nada. ¿Y vos hablaste al americano? Sí, te vas a hablar alemán. No. Como es padre Estefan. Pero bueno, ¿sabes? Como todo cubano que ha pasado, se pone nervioso. Yo me puse nervioso y no quise pasar por ahí. Entonces, me viré para atrás y me mandé a correr atrás el carro. Vamos enseguida. Y le dije, ¿qué te pasó? Y yo le dije, no, no, por ahí no me quiero ir. Bueno, tendrás que irte por el río bravo. Y yo le dije, bueno. ¿Qué cosa es el río? Un río. Un río. No hay que tener agua. Fíjate la pregunta. ¿Qué cosa es el río? ¿Qué cosa es el río? Yo creo que usted... ¿Qué cosa es el río? Es como el lago, pero sigue. Pero sí. O sea, le digo que es un río. Es un club que se llama así. Yo he visto el río. Pero usted no entiende la anécdota. Sí, sí, sí. Entonces, en el río... Impresionante. Son notas pie de páginas. Un aplauso. Un río. 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 Dale, dale, dale. Un río. A ver, seis. Íbamos... El coyote, sí. ¿Qué cosa es un coyote? Explica a la gente. No, eso es Toyota. Que te cobra para pasarte. Y te cruza del otro lado. Y te puede matar como... Hombre. Más que el coyote. Eran siete. Eran siete. Cogimos y fuimos con el coyote. Siete de la noche. Una bolsa de aire. ¿Siete de la noche o siete personas? No, primero en siete de la noche. Y nos juntamos y eran siete. ¿Siete a las siete? Eran tres mexicanos. Manolín yo. Y había otro más que no sé dónde. Que no tenía para ir. No, parece sin nacionalidad. Y a los todos... Se lo ha dicho con un desprezo. Mira, pasamos por la madrugada. Esto yo no se lo... No, había faltado dos de ese pancho. Pero bueno, sigue para adelante. Y los dos son los dos. ¿Quién era? Tres mexicanos. Para que sean siete. Cinco. Y dos sin nacionalidad. Vamos. No, no. El río chum. Entonces, cogimos y fuimos pasando. Monti, 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 más Monti. Y eran todos los pies míos llenos de... ¿Cómo ibas vestido tú? De erizo. ¿Cómo ibas vestido? Yo iba con un show corto porque me dijeron Río. Y ibas a hacer una sandalita. ¿Y una sandalita? Una sandalita de metedeo. Me dijeron Río. 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 Me dijeron Río Bravo. Vamos a gozar. Como es Río Bravo, vamos a gozar. Vamos, vamos. O sea, cuando llegamos a Río Bravo, de verdad que éramos un grupo siete. Estábamos todos ahí. Los tres mexicanos, ustedes dos. Los poñotes. Los dos sin nacionalidad. Como Monti vivía al lado de acá, para no buscar ese lío, tienen una goma de carro con una cuerda que la lavan. Se tiraban unas piedras, gling, gling, la tercera piedra, la lavan y se van a Monti de primero, sentados. Especialmente con Mónica, una pregunta nomás. ¿Tiraban la piedra, gling, gling, para qué? La tercera piedra era para que no pasara. Una señal. Porque había señal para que no pasara. Habían torres. Habían torres, que eran torres. Estaban vigilando. Eran militares que tiraban de verdad. Tiraban de río. ¿Pacho sabés? Porque Pacho lo dio allá a muchos años. Pacho pasó el río. Te pido. Tú, tú, tú. Si ven pasar a alguien, te tiras porque en el río Bravo hay alambre y alámbrico. ¿Alámbrico es alámbrico? ¿Alámbrico es alámbrico? No. ¿Alámbrico es alámbrico o no? ¿Alámbrico es alámbrico o no? ¿Alámbrico es alámbrico? ¿Alámbrico es alámbrico o no? ¿Alámbrico es alámbrico o no? ¿Alámbrico es alámbrico o no? Cuando tú lo tocas con los pies, ellos detectan un sonido y empiezan a ta, 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 ta. Y menos mal que esta tarde me tocó a mí. Cuando se llegan a Malolín, yo me puse como un empioso porque me quejé con gente de con los tías. De países que no se lo había creado. Con la madrugada. Imagínate tú, en plena dos de la madrugada, una oscuridad de mar y el agua congelada. Ok. 27 de diciembre. Y entonces, yo empecé a gritar. Malolín. 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 ¡No, no, 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 no. Y yo dije, ¿y este es donde me puso? Y yo, señor, entonces yo me quedé así, pero yo no, entonces me monté en la barça y me aran. Y yo me enganché una mala, el primer gajo que vi porque me cogí miedo. No, yo pasé lo peor de mi vida. Entonces cuando lo enteran, nos cruzan. Llegaste a la otra orilla. A la otra orilla que vi un hueco, estábamos todo el mundo en el hueco metido. Y ahora nosotros, no sé de qué país eran todavía. Entonces, de ahí. No sabemos, no sabemos. De ahí, empezaron a decir ellos, vayan por ir para allá por ese trío y había unos pinos con unas cruces rojas. Te coger por todo ese trío por ir para allá hasta el final, meternos en una casa que ahí te le pagaban, si no te echaban. Ah, ¿pagaban después? Sí, pagaban cuando llegaban allá, les daban a que te están esperando. ¿De el lado de acá? Ay, si se le cayó el dinero del río, te mataban. Ay, así. No, porque tú dices el dinero se lo llevó la corriente y crees que te lo gastaste la FPL. El del lado de acá, el del lado de acá, tú pagaban una parte, pero el del lado de acá, tienes que pagar la otra parte. Sí, claro. Tienes los resultados. ¿Y tú verías con tu dinerito aguantado? No, yo no. y no te pudo haber cruzado un cantante más afinado entonces a colación de lo que dijo este tu sabes lo que le pasó a este con Manolín Manolín era inseparable era muy amigo y entonces Manolín en todos los conciertos en Cuba se llevaba a Mónico y entonces Mónico ya era tan importante que a Mónico había que venirlo a buscar a la casa y lo tenía que buscar personalmente Manolín porque si no él no iba no podía venir ni el representante ni el asistente si Manolín no iba yo no iba y un día van a recoger a Mónico y va a recogerlo de representante Momoy y dice Mónico no, no, no que venga Manolín y viene otra vez el representante no, que venga Manolín y si no lo voy paró el concierto en la Cecilia paró el concierto fue a buscar a Mónico fue a buscarme a mí cuando me monté en el carro y yo oye ven no te veas gracioso que tú y yo conocemos las mismas personas no, no, no fue así exactamente Mónico te digo él te dijo a ti Mónico estás muy mal criado y tú le dices oye no a mí no me habla así a mí no me habla así que conocemos las mismas personas vamos a los mismos lugares ni tú cantas ni yo tampoco así lo dije yo así lo dije yo pero ya no son amigos ya claro que son amigos muchos años no, no son amigos y porque le dices no, de que ahora porque él se pedía ah, bueno, está bien bueno, nada llegamos por todo el trío aquel yo lo podía con mi alma de tal que se lo voy a agradecer toda la vida me cargó el peso porque me iba a quedar el mismo te cargó o sea, yo era temblando con escalofritos lloraste, lloraste yo lloré me cagué hice de todo de todo me pasó en el río yo esa historia por eso he ido para atrás y para coger el impulso y entonces pasé lo más triste del mundo pasando un montón de pino de pino lleno de Mónico Pino entonces me ha reído y entonces él me cargó oye eso me cargó hasta la casa porque yo me quería quedar ahí ya que me quedaran ahí tirado y me cuando dejamos la casa que nos soltaron ya cogimos y fuimos para el aeropuerto y él me dijo vete a buscar un boleto de avión que no puedo estar contigo mira la policía de inmigración pues yo espérate vete a buscar boleto con el chori con la chancletica y me te dejo no estábamos en un hotel estábamos en un hotel él compra yo me compré un pantalón él me compró un pantalón un pulóver porque si no parecía que iba para comer a la fiesta esa casa yo seguía con la chancletica y me te dejo hasta que llegué con la chancletica un pantalón pero yo ya se compró otra ropa pero no podía mandar junto al aeropuerto yo tenía miedo y cuando estábamos ahí yo voy él saca su boleto y se va para la cafetería yo no voy a sacar el mío y me dice la mujer de Miami y dice no lo que tenemos en Miami es Houston ¿qué cosa es Houston? Houston 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 pero no revuelta cuando voy para allá dice a la maravilla dame que el boleto a ver qué silla te dieron mientras que los tíos no dije el nombre tú vas para Houston tú vas para allá entonces fue y lo cambió y cuando lo cambió lo montamos en el avión yo estaba nervioso estaban pidiendo el avión el pasaporte y todo y se duran van a mirar tú verás tú verás que dos vallateras irán inocentados y ya todo calmado sale el avión se dispara se dispara bueno salió no despegó no despegó en un cohete y cuando sale el piloto empezó la lengua yo primera vez viviendo aquí te asustó y yo le digo ¿qué está diciendo? viene el aeromoza después cogió su nivel con un cariño chuga no 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 chuga no yo vivo aquí de momento chuga no no yo vivo aquí porque me dio un café americano chuga no no yo vivo aquí a momento le disparé yo vivo aquí y el piloto hablando ya cuando llegamos a Miami dice vale corre cuando baja que saben que tú estás aquí pintrado y yo con cuba mía te he querido por entrar a los puertos pero llegué a los Estados Unidos vamos a ver bueno lo primero que voy a decir ¿para qué tú me invitaste a mí aquí? ¿por qué? ¿cómo eso cuento o qué? no pero si el estudio estaba buenísimo no 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 lo que pasa es que eso vaya más seriamente el único tipo que ha cantado encabellado que yo conozco bueno señores y señores nos vamos esto es Qué Desastre gracias a todos gracias por estar hoy vamos qué desastre pero qué desastre la cagaste la embarraste pero de risa me mataste pero la cagaste la cagaste la embarraste pero de risa me mataste pero la cagaste la cagaste